El globo ¡Fuertes los aplausos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Báil必as Báil Báil 1, 2, 3, 4 Gusta el listado y la M Boba vos y la Peronalla Todo la pelota y con el apodo de chona, todo la pelota y con el apodo de chona Un marido dice que no tiene que hacer conmigo Ya lo hago el baile y se canta en la botella Ya lo hago el baile y se canta en la botella Cierra la balanza con el cine y la canción Y la chota luego, luego busca bailar Y la chota luego, luego busca bailar La gente la mira y comienza a gritar eso Y la corba le paso a applied y se canta en la botella Y la isla no hay bomba cuando mueve La gente la mira y se canta en la botella con este ritmo se mueve el sol nadie se puede quedarse el lado con este ritmo se mueve el sol este es el baile de su gran garzón con su corazón, este es un pelotón alto en un fuerte baila con la guía con este ritmo se mueve el sol nadie se puede quedarse el lado con este ritmo se mueve el sol este es el baile de su gran garzón en su gran garzón, en su gran garzón alto en el mundo se va a ir acompañando y ahora todos dicen así bailemos con el tu gran garzón 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 Ese es el baile de su canazo Ese es un calafón, ese es un calentón A todo el mundo se baila contagiado Con este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar sentado sante Con este ritmo, se mueve todo Ese es el baile de su canazo Ese es un calafón, ese es un calentón A todo el mundo se baila contagiado Y ahora todo el ritmo, bailamos con el piso Bailamos con el piso, 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 bailamos con el piso Y así lo mueve la chingona, que lo mueva la chingona. Ella, chingona, 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 chingona. Sí, muévelo. Y con la palma pa' arriba, y con la palma pa' arriba. Con la palma pa' arriba, con la palma pa' arriba. Palma pa' arriba. Ya se cansaron. Vamos a bailar un ritmito viejito, pero sabrosito. Si la saben bailar, le voy a regalar un pilón más, ya que seré mi temor. Le voy a regalar un pilón más, le vamos a regalar un pilón más. Si saben bailar, es el tema. Si lo saben bailar, ve lo correcto como debe de ser. A ver si lo conocen. Ahora lo saben, chingona. A ver si lo conocen, chingona, 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 chingona. Un pasito adelante y hacia atrás. La chica de rojo no estaba haciendo, la chica de rojo. La chica de mi ronda estaba ya. A ver, Sanchez. A ver, Sanchez, con cómo se va a le dar el caballito. Báile, báile. Cuando no se baile que se dice tu mamá. Cuando no se baile que se dice tu mamá. No baile de caballito que te voy a regañar. No baile de caballito que te voy a regañar. Y cuando no se baile que se dice tu papallito. Y cuando no se baile que se dice tu papallito. Vete a mamacita a bailar de caballito. Vete a mamacita a bailar de caballito. La chica de rojo la vio la baila así. Y luego le dice al oído. A ver, Sanchez. A ver, Sanchez. Así como se baila el Puerto Vallarta. Así como se baila el Puerto Vallarta. Qué radio de caballito. A ver cómo se va aballsar. y el señor de la cuadrada también baila el baile de caballito mira así 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 con la señora también está poniendo el caballito te está ganando el pilón y aquel que le está apuntando el caballito ponte la caballito ponte la caballito Móntale caballito Móntale caballito Móntale caballito Móntale Así Caballito de mano A caballito de mano Arre caballo Arre caballo Eso Así se baile el baile de caballito Nos vamos por esto y se va a hacer el número uno Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare tres veces, que se pare siete veces ¡Se acabó! Se baila así el baile del caballito Sánchez